¡Hola! Bienvenidos al segundo día de actividades de nuestra semana recreativa Me divierto y aprendo con Vasconcelos. El día de hoy realizaremos un pegamento casero que te servirá para elaborar diferentes manualidades. Para la elaboración de nuestro ingrudo debes tener una olla, media pasta de harina, agua, un recipiente y una pala. Lo primero que vamos a hacer es vertir en el recipiente dos tazas de agua a fuego lento. Y la tercera taza se mezclará con la harina hasta lograr resolver los grumos. Y la tercera taza se mezclará con los grumos. Ahora vaciamos media taza de harina en una taza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una taza de agua. Y mezclamos hasta lograr disolver los grumos. ¡Suscríbete al canal! Le vamos vaciando la tercera taza y la mezclamos mientras hierve de 10 a 15 minutos. Posteriormente retiramos del fuego y dejamos enfriar. ¡Suscríbete al canal! 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 Este pegamento casero llamado grudo te puede durar hasta una semana en refrigeración ya que está compuesto por ingredientes naturales Recuerda pedir la ayuda de un adulto Para más videos visite nuestra plataforma educativa y redes sociales Mi nombre es Carlos Y Julio César Hasta la próxima De muchos colores y diferentes formas Así son los alebrijes ¿Cómo te imaginas que surgen estas criaturas fantásticas? Te cuento que fueron creadas por Pedro Linares López Artesano mexicano que muy joven enfermó y estuvo en coma Cuando despertó, aprovechando su habilidad de artesano Elaboró criaturas extrañas y fantásticas que había en sus sueños Y le gritaban alebrijes De allí es que surge su nombre Los alebrijes son una artesanía mexicana Reconocida y valorada a nivel mundial En este taller En este taller te enseñaré a elaborar este alebrije Que tiene cuerpo de serpiente Cabeza de puma Alas de dragón Y cola de ballena Y lo mejor de todo Es que está elaborado de papel periódico Los materiales que vamos a necesitar son Una regla Un pedazo de cartón Papel periódico Un tubo de papel de baño Cinta masking Palillos de dientes Tijeras Lápiz o lapicero Pinturas Pinceles de diferentes tamaños Una bandeja con agua Una franela Y nuestro ángulo de cil Si no sabes cómo elaborarlo Puedes checar el video anterior Del verano divertido Vasconcelos Antes de comenzar te sugiero Que si algo se te complica Pidas ayuda a un adulto Tomamos una hoja completa De papel periódico La extendemos Y luego vamos presionando así Y luego de esta forma Utilizamos nuestra cinta masking Para ir pegando Y a la vez haciendo la forma De nuestra serpiente Y luego El segundo paso es tomar otra hoja de papel completa Y ahora la vamos a enrollar de esta forma Nos tiene que quedar algo así amiguitos Para ir dándole grosor a nuestra serpiente No se olviden de seguir usando cinta masquilla Repetimos este paso Para seguir engrosando nuestra serpiente Dejándole la forma deseada a tu serpiente Y ahora haremos la cabeza del puma De una hoja completa Cortamos la mitad del papel periódico Lo que vamos a hacer es de manera Involviente llevándonos A la mitad De arriba Y la otra mitad De abajo hacia arriba Unimos estas partes Para irle dando la forma De la cara de nuestro puma No se olviden de seguir usando mucha cinta Más que para ir dándole la forma Con cartón vamos a dibujar la cola de ballena Y las alas de dragón Recomiendo que las puedes hacer así Un corazón con picos Y las alas Tres curvas Y las puedes unir Y dejándole una pestaña Y cuando tengas tu diseño No se te olvide recortarlo Se debe de quedar algo así Tomamos nuestro tubo de papel de baño Y con la regla Medimos 4 centímetros de altura Una vez que hayamos marcado Podemos oprimir Y recortamos Nos tiene que quedar así Y después tenemos que hacerle Las pestañas Para unirlas al cuerpo De nuestra serpiente Ya que lo tenemos así Lo vamos a unir Al cuerpo Con cinta masqui Ahora uniremos la cabeza Yo la hice un poco inclinada Tomamos palillos de dientes Para pegar las alas de dragón Los vamos a encintar Las dos Nos tiene que quedar así Nuestra cola de ballena Que el palillo quede En medio Y también encintado Y les vamos a colocar Las alas En nuestro cuerpo De la serpiente Puedes hacer unos hoyitos Para marcar Donde más Te guste Yo las colocaré De esta manera Y ahora colocaremos Nuestra cola de ballena Y ahora colocaremos Y ahora colocaremos Ahora ya tenemos armado Nuestro cuerpo Antes del siguiente paso Yo te recomiendo Que pongas mucha cinta A tu alebrije Para que ninguna parte De su cuerpo Se nos mueva A continuación Vamos a recortar Papel periódico En cuadritos O Tiras grandes Para ir enrollando Te recomiendo Que cubras Tu espacio de trabajo Con un papel Periódico Largo Para que no ocurren Incidentes Ahora con nuestro Engrudo Vamos a ir pegando Las tiritas De papel periódico Las que recortamos Previamente Vamos a ir cubriendo Todas las partes De nuestro alebrije En esta parte Deberás de ser muy paciente Porque debes dejar Que seque perfectamente Te recomiendo Que de uno A dos días Y luego tendrás Que dar dos capas Como mínimo O cuatro como máximo Cuando vayamos Pegando Todo el Papel periódico Nos tiene que ir Quedando lisito Para que sea más fácil De pintar Te muestro Cómo deberá quedarte Después de varias Capas de papel Periódico Con engrudo Y después de varios Días de secado Nos tiene que quedar Duro ¿Están listos Para la parte Más divertida? Seguramente Muchos dijeron Que sí Antes de iniciar A pintarlo Segurte de tener Un recipiente Con agua Tus pinturas Franela Y los pinceles Que vayamos A ocupar Daremos una capa De color blanco A toda la alebrije Y dejamos secar Vamos a ir cubriendo Todo el espacio De papel periódico Ahora te muestro Cómo quedé Con la capa blanca Ahora con un lápiz Puedes definir La cara De tu puma Ahora utiliza Tu creatividad Y píntalo Con colores Que más te gusten Que tengas En casa Recuerda Que le puedes Dibujar Cuantos detalles Quieras Y no olvides Dejar secar Entre Cada color Que utilices Tú puedes Crear Todos los alebrijes Que te imagines Por ejemplo Aquí tenemos Un flamingo Con cabeza de zorro Y cola de zorro Tenemos un gato Pero con Cuerno de unicornio Cola de pavo real Y patas de gallo Tenemos un pingüino Pero con la cabeza De chihuahua Alas de dragón Y cola de dragón Y el que realizamos Viajaremos Hasta el otro lado Del mundo Para aprender A hacer Unos hermosos Jarrones chinos Ahora un poco De historia Los jarrones de cerámica Es un arte De extrema antigüedad Hace los años 17.000 Y 16.000 Antes de la era común En China Y Japón Se produce La primera Cerámica En el mundo En un contexto De tribus De cazadores Recolectores Del final Del paleolético Los materiales que vamos a ocupar Para poder realizar Nuestro carrón chino Son Papel periódico Si no contamos Con papel periódico Podemos ocupar Lo que son Hojas de revista U hojas de libreta Globos De cualquier Número que tengan Nosotros ocuparemos Globos De número 9 El grudo Una brocha Cuatro platos De unicel Pintura vinílica O enario sol Unas pijeras Y unicel Sincón Puede ser frío O caliente Una aguja Y material Para decorar Recomendamos Tener un espacio Adecuado Para realizar Esta actividad Y mantener Siempre limpio Nuestra área De trabajo Lo primero que haremos Es cintar el grudo Una vez cintado El globo Con tu brocha Irás colocando Un tin crudo E iremos colocando Tierra de papel Tierra de papel Vamos a cubrir También El ombliguito Para que no se nos Pone en nuestro globo Ya casi terminamos La primera capa Acuérdense que Esta acción La vamos a la hacer Otras cuatro veces Ya que lleva Cinco primero Antes de colocar Los platos Bueno como pueden Ustedes ver Ya terminamos La primera capa Nos faltan Otras cuatro Antes de colocar Los platos Que llegaran Puestos De esta manera Después de colocar Las cinco capas A nuestro globo Y Dejarlo fijar Durante un tiempo Razonable Lo que realizaremos Es unir Los cuatro platos Pegando un poco De silicón En la parte De aquí Le ponemos Silicón suficiente Y lo unimos Con nuestro plato De esta manera Aquí Y realizaremos Lo mismo Con los otros Dos platos Y los unimos Después de unir Ambos platos Pondremos Un poco De silicón En la parte En el medio De nuestro plato De esta forma Ambos platos Para poder Unirlos Con Nuestro globo Lo pondremos Tratando De cuidar Lo que quede Justamente En la parte Del medio De esta manera Y Revisaremos Lo mismo Con este Para Ponerlo En la parte Superior Daremos Un tiempo Razonable Para que pueda Secar Correctamente Y tener Ya la forma De nuestro Jarrón Al momento De colocar Los platos Repetiremos El mismo Proceso De la primera Vez Iremos Colocando Tiras De El Tiro Un Una vez que nosotros ya pusimos lo que son las capas de periódico alrededor de nuestro plato, procederemos a cortar con nuestro cúter en forma circular el plato. De esta manera, para que nosotros podamos retirar lo que es el lobo. Para recortarlo tengan mucho cuidado y siempre estén en compañía de un adulto para que puedan realizarlo. Como ven, retiran la parte circular y solamente con su aguja van a ponchar lo que es el globo. Aquí ya se está ponchando el globo. Ahora procedemos a retirarlo. Después de que retiramos nuestro globo, lo que vamos a proceder a realizar es poner capas de periódico dentro del jarrón para que pueda tener una mejor forma. Ya por último que se tornó el jarrón totalmente, procederemos a pintarlo y a decorarlo de acuerdo a nuestro gusto o elección. Con globos de diferentes tamaños podemos realizar cabrones más grandes como este. Para este y más talleres visite nuestra plataforma educativa y redes sociales. Nos despedimos Julio César y Carlos, ¡hasta la próxima! En las fiestas no puede faltar, así que a darle con la piñata. De origen chino, desde donde pasó a España y de ahí a México, la piñata forma parte de las tradiciones mexicanas más ascendradas y actualmente forma parte de los elementos presentes en una celebración como cumpleaños, navidad, manos a la obra con las piñatas. Recomendamos tener un espacio adecuado para realizar esta actividad y mantener siempre limpio nuestra área de trabajo. Los materiales que debemos ocupar para realizar nuestra piñata tradicional son tiras de papel periódico. Globo, puede ser cualquier tipo de número, si más grande que dentro de nuestra piñata podemos ocupar un número grande, en nuestro caso utilizaremos el número 9. En crudo, silicón, puede ser frío o puede ser caliente, resistol, una brocha, diures, tijeras, papel metálico, papel china, hojas de revista, roja, un mecate y por último una pequeña aguja. Lo primero que haremos es inflar el globo. Una vez inflar el globo con tu brocha, irás colocando un pin crudo. E iremos colocando tiras de papel. Vamos a ir procurando que quede firme en nuestro globo las tiras de papel. Vamos a ir procurando que quede firme en nuestro globo las tiras de papel. De esta manera iremos formando todo nuestro globo. Y al mismo tiempo, esta acción, una vez que quede cubierta la primera capa, lo iremos repitiendo 5 veces. Le vamos a cubrir también el globo para que nos demuestre nuestro globo. Ya casi terminamos la primera capa. Acuérdense que esta acción la vamos a repetir otras 4 veces. Al terminar de poner las tiras de papel a la piñeta, le haremos un tiempo razonado para que seque. Mientras, esperamos, realizaremos los picos con las hojas de revista. Este es un cono, el cual haremos con una hoja de revista. A continuación, les explicaré cuáles serían los pasos a seguir. El primero, vamos formando con un poco mucho nuestra hoja, a manera de que nos quede un pico. De esta manera. Posteriormente, yo ya tengo unos pedacitos de jure recortados, los cuales iremos pegando así. Esto permitirá que nuestro globo se reponga. Posteriormente, el siguiente paso será doblarlo un tantito de esta manera para cortarlo. Esta será la línea que nos guiará para que podamos regresar el corte. Posteriormente, lo volvemos a doblar de esta manera para quitar esta ceja que nos está quedando de más. Listo. Ha quedado nuestro cono. El siguiente paso es para que quede reforzado nuestro cono. Como pueden ver, todavía está un poco sensible. Lo uniremos con el otro. Para que quede un poquito más fuerte. Pero antes, colocaremos pegamento. Bueno, no importa que forma utilicemos para poner el pegamento. Así como este, haremos otros seis, ya que nuestra piñata llevará siete picos. Una vez que tenemos ya nuestro globo seco, lo que procedemos a revisar es ponchar el globo que se encuentra en la parte de adentro. Con una aguja y con apoyo de un adulto, lo que revisaremos es un pequeño corte. De esta manera, tratando de que se desinfile nuestro globo. De esta manera, únicamente lo que hacemos es soltar el globo y esperaremos a que se vaya desinflando. Lo siguiente que realizaremos con nuestra tijera es hacer un pequeño orificio en la parte de aquí, lo que es nuestro orificio. Lo que procedemos a realizar es quitar nuestro globo que utilizamos. Y como podemos observar, nuestro globo quedó muy duro. Entonces, con apoyo de un cuchillo y con ayuda de un adulto, lo que vamos a proceder a realizar es un corte a los lados. Para que podamos meter el becate y así quedar amarrada nuestra piñata. De esta manera, queda. Ya listo nuestros siete colmos, realizaremos una pequeña ceja. Nos quedará de esta manera, la cual iremos colocando así. Anteriormente, he realizado el corte a los demás picos, para irlos colocando de esta manera. Bueno, ya tenemos el cuerpo de nuestra piñata, ahora ya nada más nos falta vestirla. Lo que realizaremos a continuación es la decoración de nuestra piñata con el papel chino. Normalmente, nuestro papel china nos lo venden de esta manera. Lo que realizaremos es un pequeño doblez a la mitad y después otro doblez. Quedando de esta manera. Lo que realizaremos es hacer unos pequeños cortes. De esta manera. Hacer los lados. Para que nos queden los cuadraditos de esta manera. cada uno. Cada uno. Lo que realizaremos es un pequeño doblez de punta a punta. Y realizaremos lo mismo, pero con la otra punta. Quedándonos una pequeña figura como esta. En la punta de aquí, pondremos un poco de silicón. Un poco de silicón para poder decorar nuestra piñata. Y lo que pondremos en la piñata. De esta manera, repetiremos el mismo proceso. Las veces que sean necesarias para cubrir toda la piñata. Y, como ya habíamos realizado los conos anteriormente. Realizaremos siete conos más. Pero esta vez, serán con nuestro papel metálico que tenemos. Para poder ponerle un poco de silicón de esta manera. Y poderlos pegar en nuestros conos. Quedando de esta manera. Y así sucesivamente lo iremos haciendo. Hasta que nuestra piñata quede totalmente decorada. Cuando ya tenga mi tira de papel como esta. Solo la iremos pegando por dentro de los conos. Para esto, la vamos a arrogar tantito. Le vamos a dar vueltas. Así de esta manera. Y la introduciremos en el huequito que tiene. Bien. Bien. Y hemos terminado con nuestra piñata. Ahora con nuestra piñata decorada. Solo introduciremos dulces. Y a divertirnos propiedad. Para esto y más talleres. Visiten nuestra plataforma educativa. Y redes sociales. Nos despedimos. Julio César. Y Carlos. Hasta la próxima. Con esta manualidad. Cuidas el planeta. Reusando botellas. Don Saúl. ¿Qué está haciendo? Hola Jessy. Pues mira. Acabo de terminar esta pequeña manualidad. Ajá. Es un macetero. ¿Cómo lo ves? Perfecto. ¿Sabe qué es lo que veo interesante de aquí? Que usted está ocupando plástico. Claro que sí. Estamos ocupando botellas de plástico. Porque acuérdate que desde el recicle. Y debemos cuidar nuestro planeta. Muy bien. Es una edad extraordinaria. ¿Qué le parece si hacemos uno para nuestros amigos? Me parece muy bien. ¿Qué les parece a ustedes si también nos acompañan a hacerlo? Empecemos. Esperemos que les guste y que se diviertan. Ok. Manos a la obra. Adelante. Para realizar nuestra manualidad necesitamos un garrafón de 5 litros. botellas. Botellas de refresco pequeñas. Lavadas. Una regla. Marcador. Unas tijeras. Púter. Aquí es importante que estén acompañados de un adulto. Al manipular estos productos. Al manipular estos productos. Acuérdense que llevamos riesgos de cortarnos. Por eso es necesario que nos acompañe una mano. Pegamento. Pintura vinilita. Ambos tenemos que combinarlos para que tengan una mejor consistencia y curan matarlo. La brocha con la cual vamos a pintar. Y papel o periódico para no manchar nuestro espacio de trabajo. Vamos a empezar y esperemos que sea divertido para ustedes. Comenzamos. Bien. Vamos a empezar a hacer nuestra manualidad. Primero que nada que tenemos casetes. Así es. Necesitamos marcar para las patitas del macetero. Para ello tenemos que sacar un embudo. Es decir. Vamos a marcar. Miren. En la franquita esta. Esta nos va a servir. Vamos a hacer una marcación. Acá. Para que nos habla de embudo. Que nos podemos guiar. Si quieren. Ustedes pueden pintarla. O directamente cortarla. ¿Vale? Recuerden. Si van a utilizar un exacto computer. Si les quieran llamarle. Tienen que estar supervisados por un adulto. Así es. O no podemos llevar riesgo de cortarnos. Solamente va a ser para el inicio. Así es necesario. Y después me voy a apoyar con la tijera. Y miren. Así es como va a quedar. A ver. Déjame intentarlo a mi. Yo voy a hacerlo también. Ok. Tenemos dos. Nos faltarían. Otros dos. Así es. Ahora con la tijera. Ahí no puedo. Ahora ya. Bien. Si se puede. Si se puede. Recuerden. Esto requiere un poquito de paciencia. Tenemos las cuatro patitas. Miren. Aquí. Miren. ¿Qué hacemos con esto? Lo vamos a dejarlos. Puede servir después para alguna otra manualidad. Ok. Perfecto. Muy bien. Es importante chicos. Que aquí. Nosotros podamos agarrar los mismos. Este. Botecitos que nos quedaron. O bien de otra botella. Esto es para sacar un hilito. Esto nos va a servir. Miren. Un hilo. ¿Y el colchino para qué es? Esto va a ser para amarrar las patitas de nuestro colchino. Ah. No los vamos a pegar. No. No los vamos a pegar. Recuerden que tenemos que reutilizar. ¿Sabes? Muy bien. Así es. Y miren. Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nuestro cochinito. ¿Dónde dejó la botella? Ah. Aquí la tengo. La guardé. Perfecto. Ahora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues tenemos que acomodarla para pegarla. ¿Sale? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues marcándolo. A ver. Ayúdeme. Ayúdeme. Lo sostengo. Así es. Vamos a marcar aquí para las patitas. Aquí es donde nosotros vamos a pegarla. Recuerden. Siempre es importante tomar las medidas o bien al tanteo para la simetría. Para que no quede con las patas. Chuecas. Así es. Miren. Se dan cuenta. Muy bien. Vamos a marcar las otras dos. Las marcamos. Esto nos va a permitir para. ¿Para qué vamos a buscar? ¿Qué tenemos que hacer después? Tenemos que coserlas aquí para que no se le caen. Oye. Pero aquí mi pregunta es la siguiente. Ajá. Dígame. ¿Por dónde vamos a meter la mano? Sí. Ah. Muy bien. ¿Qué observador es usted? Ah. La volteamos. Así es. La tenemos que voltear y marcamos en dónde vamos a echar la tilerita de nuestra. ¿Qué? Faceta. Muy bien. Y me imagino que para esto ocupamos la regla. Así es. Al menos que usted tenga pulso. Este. No creo. ¿No? Con unos 10 centímetros será más que suficiente. Ajá. Dependiendo qué tamaño usted quiere que esté concierto. Marcamos aquí 10 centímetros. Aquí. Cero. Aquí. De la misma manera de acá. Y aquí también. Tenemos que cortar con mucho cuidado. Recuerden nuevamente pedirle a un adulto que les ayude a ocupar el mismo. ¿Por qué? Porque no podemos cortar. Con mucho cuidado lo insertamos aquí para hacer el corte. Muy bien. Y de ahí. Así. ¿Le ayudo a sostener? Sí. Una de dos. Aquí. O ustedes los sostienen. Y el adulto que corte. Que sería lo más adecuado. Así es. Para que no llevamos riesgos de que nos podemos cortar. Sobre todo también dándole el espacio para que no nos vayamos a cortar los deditos. Muy bien. Perfecto. Cuidado. Así es. Y ya tenemos la abertura por donde vamos a ponerle la tierra a nuestro macetero y que también nos va a servir para meter la mano poder amarrar o coser las patitas que vamos a poner. Así es. Y para ello ahora lo que tenemos que hacer es hacerle cuatro orificios donde vamos a ensartar. ¿Qué es lo que vamos a ensartar don Saúl? El hilo que acabamos de hacer con el vent de reciclar. Así es. Como si fuera un asterisco miren. Como ustedes quieran llamarle. Tienen que tener cuatro puntitos. Ya que están marcados. Ya que están marcando. Lo que hacemos puede ser con las tijeras o también con el cútero exacto. Con sumo cuidado. Acompañados de un adulto supervisado. Hacemos un pequeño orificio. Y ya que hacemos un pedazo de cordón. Y ya que hicimos los orificios. Y ya que hicimos los orificios. Recuerden hacer el mismo proceso con las cuatro embudos. Hacemos el primero. Hacemos nuevamente el otro orificio. Acá. Hacemos el del frente. Bien. El otro hilo. Hacemos otro orificio también. Lo jalamos. Y lo mismo. Amarramos por dentro. Recuerden que es de los dos extremos. Miren. Se ensarta. Se amarra. Y de los otros lados también. Se ensarta y se amarra. Bien. Tenemos la primera patita. Y aquí está la otra que. Don Samuel. Se la vamos a poner. Así es. De la misma manera. Hacemos lo mismo. Con mucho cuidado. Hacemos cuatro cortes. Excelente. Recuerden que ese es el trabajo. En equipo. Listo. Terminamos de amarrar la última patita de nuestro cochillito. Miren. Vean. Ahí quedó. ahora lo que tenemos que hacer es sacar la orejita pero para ello necesitamos otro pedacito de plástico como bien les decía si ustedes tienen este pulso lo pueden hacer así nada más o bien guiarse con una hoja de papel bien como ustedes se les facilite y de aquí de este otro pedazo que es de donde vamos a sacar las orejitas de nuestro marranito, así es, maceterito, como se llama? maceterito pero acá ya yo no tengo más muy bien miren lo podemos hacer así como que va a tener la oreja media rara pero bueno muy bien miren yo lo disfruté así y ahora lo voy a cortar le dejen por eso un pedacito para la pestaña esto es para acomodarlo cuando nosotros vayamos a cortar en el macetero bien usted puede ir cortando el espacio recuerda don saúl crees mejor te veo porque yo ya me cansé ya se cansó no aguanta nada no aguanta nada pero muy bien también tiene razón don saúl porque si nosotros nos cansamos podemos dejarlo para otro ratito para ello ustedes pueden reproducir nuestro video cuantas veces ustedes quieran recuerden que nuestras redes sociales siempre están disponibles para ustedes y que precisamente pueden reproducirlo las veces que ustedes quieran para que lo hagan con calma y también no se estresen ni se cansen como yo así es, pueden compartirlo con sus amiguitos y a ver a quien les sale mejor el macetero recuerden aquí nuevamente con mucho cuidado lo que tenemos que hacer es hacer el corte donde va a ir nuestra orejita para poderla acomodar hacemos el corte y ¿me prestas sus tijeras? claro ok las tomo las tijeras hacemos un pequeño corte aquí o blanca para que quede un poquito mejor nuestra orejita perfecto y ya la insertamos en nuestra orejita que hicimos previamente y ahí queda nuestra orejita de nub snub marrani observen como va quedando muy bien tenemos que si ustedes gustan podemos pintarlo de algún color en específico así es en este caso nosotros trajimos el color de acuerdo a como supuestamente son en realidad los marranitos trajimos un color rosado pero recuerden que primero ocupamos un papel periódico que es un cartón para que no manchemos el mantel o regañan nuestra mamá así es y nos pongan a dar el mantel tenemos que cuidar nuestro espacio de trabajo para ello al principio en el video nosotros mencionábamos que teníamos que tener la consistencia muy bien para ello lo que tenemos que hacer es revolver un poco de pintura junto con pegamento blanco bien en primera seca más rápido y cubre más rápido al quedar más espeso bien ahora que hagamos un poco de pintura aproximadamente partes iguales y nuevamente hacemos el reciclaje así es mire construyo una cucharita recuerden utilizar todo lo que tenemos a nuestras manos y seguimos también volvemos y movemos muy bien muy bien quedó perfecto miren como va quedando tenemos que seguir moviéndolo para que se disuelva los hechos de secado llevaban 3 horas entonces debemos de darle una mano esperarnos y después otra más para que se seque por completo así es y chacachachán después de 3 capas así es como queda nuestro cochinito ya le agregué un poco de gaba unas plantitas de sombra vean miren y y algo importante miren para los ojitos nosotros le pusimos aquí con papel y otro pedacito de papel pero de color negro ¿vale? recuerden utilizar siempre material de recicle eso es muy fácil solamente hacemos el el circulito negro y el óvalo blanco aquí como es una marranita le pusimos unas florecitas para que se vea coquetona así es recuerden jugar con su imaginación ¿vale? este es el producto final esperemos les haya gustado se hayan divertido y les reiteramos nuevamente mi nombre es Jessica Saúl y recuerden visitar las redes sociales para más videos divertidos recreativos y educativos somos del programa Más Conoceros muchas gracias adiós llegó el momento de jugar con las marionetas que te vamos a mostrar que te vamos a mostrar riqueza hola Jessica hola José Luis que haces estoy viendo si esta playera tiene algún hollito o algo ¿qué pasó? No, es que ¿sabes qué? Desde el otro día no encuentro mi par de mi calcetín Es que ya se viene ahorita en los follos que se ven en el invierno Y pues es que estos me gustan un montón porque se ven bien calientitos Pero tú crees que no lo encuentro, ya lo ando buscando No sé, ya no me preocupé porque estaba bien bonito ¿Qué pasó? ¿Será este? Ay, Jessica Mira Oye, ese es el mío, ese es el par de mi calcetín Yo hasta lo extraño un montón Oye, pero aquí tiene un hoyito Es que a mí sí me gustaba porque era la ventilación Y que a veces nomás saca un piecito y ya me entré la ventilación Yo pensé que ya lo ibas a tirar No, sí es un regalo ¿En serio? Sí Oye, pero bueno, se ve bonito Déjame decirte que se ve bonito Ajá Pero ahora ¿qué voy a hacer con este? Hacer otro Ay, sí Oye Vale Pero esos sí no te los voy a dar porque esos me los regaló mi mamá ¿Cómo? Sí, aparte son bonitos Pero ya no tiene color, mira Pero es que sí me gustan porque son mis favoritos ¿En serio? De verdad, de verdad Eso es Y no me lo pregunto para hacer otros títeres Ándale Está bien Sí Y hacemos ahí un grupo de titilteros Bien ¿Te parece perfecto? Sí Muy bien Muy bien Muy bien Pequeños y titilteros Ya vieron que vamos a hacer un títerer Pero antes Vamos a conocer Lo que es un títerer ¿Verdad Jessica? Así es Un títerer es un muñeco que se mueve por medio de una cruceta De la cual cuelgan unos hilos que van atados a su cuerpo O bien, metiendo la mano por debajo del títerer Se usa generalmente para representaciones teatrales, infantiles o populares ¿Puedes hacer algo? ¡José Luis! ¡Ya voy! Ay, Jessy, perdón ¿Sabes qué? Es que me agarró un mandado Oye, Jessy, venimos para hacer el títerer ¿Qué se necesita? Tu calcetín El que tiene un uchito Oye, ¿estará grabado? Y como que Yo que me acuerdo, creo que no Yo voy a agarrar el otro calcetín Ah, pero también es mío Pues se doy uno también y uno para mí De cuando vas a hacer dos títeres Muy bien ¿Qué más se necesita, Jessica? Pues para el cabello necesitamos la playera Que también tú, muy amablemente, nos lo obsequiaste Yo todo estoy donando Oye, Jessica, pero no olvidemos dar las recomendaciones a nuestros pequeños títeros ¿Qué es? Así es Siempre tienen que estar acompañados de un adulto Esto es por si utilizamos algunos materiales un poco peligrosos Que en este caso no es alto Solamente necesitamos una aguja Que bueno, tienen que tener mucho cuidado por si se pica Y las tijeras Nada más Pero sí, siempre tienen que estar acompañados de un adulto Así es Mamá Papá Bueno amigos, aparte de nuestros calcetines y la playera Necesitamos aguja e hilo Recuerden estar acompañados por un adulto Una hoja de foamy Tijeras Una regla Una regla Marcador Silicón en frío Unicel para los ojos virolos Pintura Para pintar los ojos virolos Muy bien pequeños títeros Es momento de comenzar Oigan Hace mucho ruido Ay, ese papá Ese papá Pero bueno, no importa Seguiremos Para ello José Luis Va a marcar La lengüita Como este es unos calcetines muy pequeñitos Pues tenemos que ver más o menos la medida Él va a marcar 7 por 3 ¿Sale? ¿Cómo vas José Luis? Bien Muy bien Para hacer la lengüita de nuestro amigo títere Una vez que la marcamos Es muy importante ir acomodando nuestro material Y vamos a recortar con mucho cuidado Acuérdense Si es necesario Pedir la ayuda De un adulto De un adulto Es necesario ¿Por qué? Para que nos ayude a evitar Algún accidente Que son tijeras que Realmente no Tienen mucho filo Pero La lengüita Para que no se vea tan cuadrado Vamos a dar un pequeño Corte En las puntas Del foamy Una vez que tengamos esto ¿Qué crees que vamos a seguir de así? Pues yo supongo que lo vamos a pegar Sí Para eso tenemos Nuestro silicón en frío Así es Si ustedes en casa cuentan con el silicón Que es caliente Pues sí Necesitan estar al lado de un adulto Por favor En esta ocasión En esta ocasión nosotros vamos a utilizar El Silicón en frío En frío Así es Este calcetín Si lo vemos Lo podemos meter Pero es necesario que metamos nuestra mano Para ver Cómo queremos Y cómo vamos a poner nuestra lengua Por ejemplo así Esta es la planta Y vamos a hacerla así Entonces Tenemos Nuestro Títere Ya casi Listo Pero vamos a vestirlo Le vamos a poner Nuestra lengüita Así Pero como dices Jessica Para eso tenemos El Silicón Lo vamos a quitar Yo de pecho Y tú lo pegas ¿Sale? Así es Recuerden Este es un trabajo en Equipo Ustedes pueden hacerlo en familia ¿Sale? Así es Muy bien Vamos a ponerlo Aquí Y Para el otro Ajá Yo te ayudo Perfecto Muy bien Así es ¿Sí? ¿Ya está? Ajá A ojo de buen cubero Así es Muy bien Y miren Tenemos la Lengüita ¿Sale? Tenemos la lengüita Muy bien Ahora Te quiere bailar Te quiere bailar Ándale Con ese Tum 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 Del martillazo Tum Tum Del martillazo Así es Ok Ahora ¿Qué creen que le hace falta? Vamos a esperar A que seque Ajá Lo que le hace falta es Ver Lo de los ojitos Los ojitos Muy bien En esta ocasión Nosotros vamos a hacer Uno Con ojitos Santarines Para ello Necesitamos Unicel O bien Si ustedes no cuentan Con unicel Lo pueden hacer Con hojas blancas Y ya lo decoramos ¿Sale? Recuerden Tratamos de utilizar Puro material De recicle Y con lo que contemos En casa Ojo No olvidemos Que el límite De nuestra imaginación Es Imparable Ya depende De nosotros Lo que queramos usar Así es Como dice mi compañera Jessica Vamos a utilizar Cosas que tengamos En casa Muy bien Ok Yo Voy a cortar Los ojitos Es un círculo Nada más En papel Mientras José Luis Va a armar El de los ojos De unicel Para esto Necesitamos La bolita de unicel ¿Qué creen? La pintura acrílica Que les dije hace rato Y que se los mencionamos Vamos a pintarlo Los ojos Pueden ser De cualquier color Del que tengan Al alcance De sus manos La pintura Que hay en su casa Incluso Si uno tiene La pintura acrílica Otra opción Es Ponerle Un plumón Un plumón permanente Hay de color azul De color negro O de color verde Rojo Uuuu No El rojo Como que me va a dar miedo Mejor El rojo Uuuu Si tienes Toda la razón Capaz de que nos espanta En la noche Si Y que tal y cobra vida Nuestro títer No verdad No Eso no pasa Eso no pasa Así es Cobra vida Cuando nosotros Le queremos La vida Así es Cuando echamos Ahora nuestra imaginación Y utilizamos Y utilizamos Nuestros títeres Muy bien Y miren Yo hice Un ojito Pero en papel Lo único que hice Fue pintarlo con el plumón Miren Ok Así es Y por otro lado Yo pinté los ojos Con color amarillo Y vamos a esperar a que seque Para poder colocárselas Pero como mi compañera Jessica Ya tiene el color Definido Ahora Le va A echar Silicón Y se lo vamos a pegar Listo el otro Paso uno Vamos con el Segundo Ojo De nuestro Títeres Muy bien Péngaselo acá Que tenga simetría Porque si no Va a estar con ojos Tirolos Así es Pero no importa Ustedes háganlo como quieran Esa es una forma Para los pintos Y Se acuerdan Que yo pinto Uno de color amarillo Ya una vez Que haya secado Agarramos un plumón Permanente De color negro Rojo Verde Y le hacemos Un circuito Aquí arriba Para después Agarra de silicón Aquí está el silicón Te estoy ayudando Recuerda Es trabajo en equipo Así es Como siempre Pongo Mi títere Pero adivina ¿Qué, Jessy? ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No te lo imaginas? No Una serpiente ¿En serio? ¿Por qué? Seguro que se te va a ocurrir algo Soy una serpiente Que anda por el bosque En busca de una parte De su cola ¿Quieres ser tú Una parte de mi cola? ¿Sí? Bien Muy bien A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí Ok Es uno Lo sujetamos Recuerden que si en su casa Utilizan el silicón caliente Tienen que estar supervisados Por un adulto Papá O mamá O abuelita Quien ustedes quieran ¿Sale? Así es Vamos a mantenerlo Presionando aquí un poquito Y ahora Para que no se nos vaya a despegar El mío El mío ¿Qué creen que le hace falta? La Nariz Así es Pero para ello Miren Este Utilizamos Bueno en esta ocasión Un pedacito de Papel amarillo Hacemos un círculo Y Lo cortamos Con la misma tijera ¿Sale? ¿También quieres una risita? Sí Si no Yo voy a hacer Mi serpiente Ok ¿Quieres chiquito? Grande Más o menos Ahí ustedes van a medir ¿Sale? Igual Le vamos a poner Silicón Y Lo pegamos Aquí Es una serpiente amarillenta Muy bien Amarilla 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 Muy bien Como que ya quieren hablar Sí Muy bien Perfecto Y después ¿Qué creen que le hace falta? Bueno en el mío Yo quiero ponerle su cabello Para ello Pues ya vamos a utilizar Tu playera Y miren ¡Tarán! Ahí va Ahí va Mande Mi playera Yessi Que no tenía un hoyo Pero que alguien se lo hizo Miren ¿Ya vieron? Ahí va Ahí va Muy bien Para el cabello Lo que tenemos que hacer Son tiritos Vamos a quitar esto Recuerda despejar un poquito Su área de trabajo Hay que tenerla limpia Ajá Muy bien Un poquito Así es Y bueno Para que no digas Solamente lo vamos a ocupar En la parte de acá abajo Y te puedes ir A la parte de abajo Nuestros zapatos Muy bien Para que más Para que más Y te pida Porque no digas Tiene la parte de abajo Y te pida Y te pida Y te pida Deja Y te pida Y te pida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo podemos meter por abajo o bien aquí encima, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aquí encima. Miren, la aguja es un poco gruesa, porque no nos lo queremos mucho. Y miren, lo único que voy a hacer es agujar. Le dejamos un pedacito de hilo, miren, no está tan complicado. Aquí lo vamos a margar. Lo vamos a hacer un momento. Si quieren reforzarlo, vendrán las vueltas por cómo se les quiera. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Igual, si ustedes tienen estambre y quieren hacerlo con estambre, lo pueden hacer. Recuerden, esto es libre. Incluso si no tienen estambre o vino y aguja, con pegamento o con el mismo silicón. Lo más que sí, muestran un poquito más de paciencia para que se quede bien. O rapia, puede ser el compositum de rapia. Y miren, así es como quedó. Está un poquito melenuda, miren. O si les quieren cortar otro pedacito, como ustedes quieran, miren. Así es. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a igual como... Oye, si le hizo... Así es. ¿La vuelvo a usar o tú la haces? Hácelo. Yo sé. Lo cortamos y listo. Allí está. Muy bien. Vamos a guardar la aguja. Recuerden que es importante que una vez que lo terminemos de utilizar, lo guardamos. Y... ¿Qué creen? Aquí tenemos el títero. Y la serpiente. Y la serpiente. Soy una serpiente que anda por el bosque. Busca una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Con noven pequeños y títeros. Increíble resultado. Así es. Ahora sí va el chiste. Adelante con el chiste. Adelante con el chiste. A ver, cuéntame, cuéntame. Y así. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo un títero a otro títero? A un... No sé. ¿Qué le dijo? Títero. Títero. ¡Ah! ¡Cuán, cuán, 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 cuán! ¡Ah, ya ves cómo eres! ¡Ah, no es cierto! ¡Bravo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Sí, sí, sí, bien! ¿Ya ves? Bueno, pequeños y títeros, espero que lo lleven a la práctica. Recuerden, aquí su único límite es... ¿Qué? La imaginación. La imaginación. Así es. Ustedes pueden hacer mucho, mucho... Como ustedes, se les ocurra. ¿Vale? Y bueno, nos despedimos. Mi nombre es Jessica. Y yo soy José Luis. Nos vemos... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.